Esto va a generar, imagínense, muchísimas reacciones en temas de geopolítica. Vamos, en un momento vamos con más de Rusia, pero antes, en el Valle de México, Víctor Galvez. ¿Cómo estás, Víctor? Carla, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, todavía. Y pues bueno, tenemos una fuerte movilización por parte de elementos de la Policía de Ciudad de México en esta situación que es bastante complicada, en una situación aparentemente familiar que sale de control y que ha dejado personas lesionadas y aparentemente de forma preliminar una persona que lamentablemente ha perdido la vida al interior de uno de los departamentos ubicado en el número 34 de esta zona de la colonia Popo, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Es Carrillo Puerto, al cruce con el lago Siragüen, donde han tenido que integrarse elementos de la Policía de Ciudad de México para verificar la situación que permanece al interior de uno de los departamentos. La primera versión por parte de algunos de los habitantes es que del departamento sacaron a dos pequeñitas y posteriormente se escucharon detonaciones de arma de fuego. Una de las versiones es que aparentemente un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien es el que encabeza esta familia, tuvo una discusión al interior, aparentemente amarró a una persona de la tercera edad y posteriormente continuó discutiendo con su esposa para posteriormente escuchar las detonaciones de arma de fuego. Hay una persona más que ha sido trasladada de manera inmediata hacia el hospital Rubén Leñero para que sea atendida ante esta situación de emergencia que se ha venido presentando. Poco a poco en estos momentos los elementos de la Policía de Ciudad de México han comenzado a dispersarse, sin embargo continúa el área acordonada y todavía efectivos policíacos en su interior ante esta situación que acaba de presentarse en el número 34 de la calle Felipe Río Puerto, a un costado principalmente de la zona de la calzada México-Tacuba. Carla, la información que tenemos. Muchas gracias, Víctor. Gracias.